Música 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 Y ya cuando se ven perdidas No se halla aborrecí Música Mi novia me dio una carta Que no me dio olvidar Música Música Que no había de rogar Música 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 Y eso que los ojos negros nunca engañan Música Y que nunca si te dicen que han de amar Música Yo quisiera que los tuyos me hicieran Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música 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 Música